Recuerda que en este canal tienes inglés, matemáticas de todos los niveles, desde inicial hasta bachillerato. Solo busca el video que tú necesitas. Y gracias a ti hemos llegado a los 50.000 suscriptores, así que no te olvides de comentar, compartir con todos tus compañeros. ¡Empecemos! Y esta semana pues vamos a trabajar con la actividad de Ayudando en Casa. ¿Qué vamos a hacer? Arreglar el dormitorio, que es una forma súper fácil de divertirse y aprender mucho con los papitos que siempre están pendientes de cada niño, ¿verdad? Miren, los adultos, ¿qué tienen que hacer con los niños? Pues ayudarles a atender la cama. ¿Qué más? Guardar la ropa en el armario, recoger la ropa sucia y poner en la cesta. Y luego de poner la ropa sucia, también después de lavar, ¿qué se puede hacer? Y ayudar a que cuelguen. Miren, aquí les tengo un video súper chévere de lo que pueden hacer en casa. Y pueden hacer todas estas actividades en casa, miren. Ayudar a la mamita, al papito, a colgar la ropa. ¡Qué bonito! ¡Hola, Yedita! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Eso! Muy bien, preciosa princesa. ¿Ya acabas? Sí. ¡Muy bien! ¡Felicidades! Como ven, pueden ayudar en la casa mucho los niños y son muy inteligentes y aprenden muy rápido, ¿verdad? Clasificar los juguetes, qué más de ordenar los juguetes, recoger los juguetes que ya no utiliza. Y en lo posible, entregar a niños que lo necesiten. En otras palabras, ser solidarios desde niños, ¿verdad? ¿Qué actividades complementarias puede realizar con su hijo, con cada niñito? Puedes clasificar los juguetes, ya dijimos. Pero por color o por tamaño, para que aprenda ya los colores. Pueden alternar también con el inglés, para que ya se familiarice con este idioma, que es muy importante. Ordenar la ropa de acuerdo a su utilidad. Inventar o cantar una canción. Miren, para el momento de guardar. Aquí nos ponen una canción opcional que dice a guardar, a guardar. Yo ya le busqué esa canción. Miren, ustedes solo ponen a guardar, a guardar. Ponen buscar y les aparecen muchas canciones. Miren, les voy a dejar solo un minutito de esta canción. Cojamos este de aquí, ¿ya? Amigas y amiguitos les vamos a contar. Ha terminado el juego, ha sido divertido. Ahora toca guardar, a guardar, a guardar. Cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar. Cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a todos los juguetes. Como ven, hay muchas canciones. Miren, esa es una. Acá, pues miren, en YouTube pueden encontrar maravillas de canciones para divertirse con los niños. Acá también es una canción bonita, miren. Si tú piensas un desastre y ya no puedes caminar, no le temas al desorden, tú lo puedes derrotar. No te arranques, no te duermas, no molestes a mamá. Solo aplica esta receta que es recoger y guardar. Recoger, guardar, 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 recoger, guardar, 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 recoger, guardar. Verás que es fácil ordenar. A ver si quieren la letra pueden poner en subtítulos. Bueno, en esta canción no han estado activados los subtítulos. Pero miren, tienen algunas opciones. Y la idea es divertirse con los niños mientras hacen todas las actividades, ¿verdad? ¿Qué más? La idea es también que sigan instrucciones. Miren, sigan instrucciones cuando arreglan su cuarto. Por ejemplo, pedir que coloquen el peluche de oso dentro de la caja amarilla, de una caja verde, roja. Puede ser arriba, abajo, las zapatillas debajo de la cama, la pijama debajo de la almohada, etcétera, etcétera, miren. Y pues aquí nos dan una recomendación que nunca tengamos piezas pequeñas. Miren aquí, nunca tengamos piezas pequeñas con los niños al lado porque pueden tragarse, ¿sí? Entonces siempre cuidar las piezas pequeñas. ¿En qué se beneficia todas estas actividades de los niños? Pues den mucho desarrollo de las habilidades motoras finas porque pueden agarrar las cosas haciendo pinzita con los dedos de las manos, ¿no es cierto? Y también la motricidad gruesa al realizar movimientos corporales para el arreglo del dormitorio. Reconocimiento de colores, miren, qué importante que ya sepan reconocer los colores, las formas y el uso de objetos. Identificación de las posiciones de los objetos, como les dije, arriba, abajo, al lado, derecho, izquierda, etcétera. Creación del sentido de organización, que todo tiene que estar organizado. Desarrollo de la seguridad y autonomía, que sean autónomos, que hagan solitos las cosas. Y lo más importante, formar hábitos buenos. Miren qué importante que es esta semana ayudar en todo lo que es el cuidado del dormitorio. Venimos a la parte interesante que es del internet. Este video ya les he hecho muchas veces, ustedes hagan clic en el internet, pongan www.youtube.com slash c slash profedavid, profedavid, bueno ahí le completan profedavid unido. Y les va a aparecer todos los videos, busquen el de las, esta es la semana 8, busquen el de la semana 7, busquen el de la semana 6, busquen el de la semana 5. Ahí está grabado las instrucciones de cómo está, miren aquí, voy a darles un ejemplo. Miren aquí está profedavid, busco profedavid y me aparece el primerito, miren. Y ahí están todos los videos, miren el profedavid. Ustedes pueden buscar el de la semana 7, miren. Aquí pongamos videos, todos los videos, miren están aquí. Vean semana 7, ahí está, miren. Aquí pueden ver las instrucciones. Miren, aquí está semana 7 inicial y preparatoria. En la semana 6 también le adelantan a la mitad, más o menos por la mitad y les explico paso a paso cómo se trabaja con esta página web. Miren, aquí también les explico, les explico también en la semana 6 cómo trabajar con el programa del internet, que es muy bonito. Así que espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Recuerden compartir, comentar y decirnos dónde nos están viendo. Chao, chao, se cuidan, bye, bye.